Hoy mi pluma se ha inspirado para escribirle al coleo recio deporte del llano Voy a hacerle un homenaje a tres acescuariqueños poleadores veteranos En Corocito Peñero nació junto a sus hermanos de la dinastía Gamarra, lo consideran el mago Omar Gamarra tú eres de los mejores coleando, por eso el hombre de hierro, así te catalogaron Eres campeón de campeones, por mangas de Venezuela tu fama se fue regando Llegaste a la gran Colombia, demostrando que eres bueno en la puerta y recoleando Sigue con tu trayectoria porque todos te admiramos, ahora es que hay Omar Gamarra, tu nombre sigue sonando Dios te cuida y te proteja cuando te encuentres coleando, pues te quedan muchos triunfos para seguir cosechando Calabozo y sus palmares vieron nacer en su seno a don Jesús Aguilera El mejor de los mejores por su estilo inconfundible en tardes de coleaderas Montando a calabocito verte de nuevo quisiera, tumbando toros pesados entre grito y polvareda Eres grande entre los grandes de este deporte a una escuela, cuantos quisieran colear como Jesús Aguilera México te abrió las puertas y quedaste de campeón alzando nuestra bandera Y para los mexicanos, tú eres el número uno del coleo en Venezuela Recibe mi humilde canto homenajeando a tu estela Siempre seguirás brillando, no se apagara tu estrella Tus hazañas en la manga, no las igual a cualquiera Seguirás siendo un ejemplo al que tus pasos siguiera Bajo el cielo socorreño, nació otro gran coleador, ese es Víctor Felizola Que por sus habilidades, montado sobre un caballo le dicen hombre de goma Ganador de campeonatos, el orgullo de esa zona y orgullo de Venezuela Tú pasarás a la historia, coleando con los campeones Tú siempre llevas la cola y en las tribunas el público por eso es que te ovaciona Cuando tú entras a la manga, las muchachas buenas mozas se alegran y se emocionan Porque saben que coleando vas a dar todo por todo y nunca las decepcionas Buen coleador, buen amigo, mi canción te condecora Y mientras pasan los años, tú siempre sigues de moda Gritemos todos unidos para que el mundo nos oiga Un viva pero bien fuerte para Víctor Felizola